Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, el día de hoy El día de hoy voy a estar haciendo mi actualización de la semana del embarazo De 21 a 22 semanas Entonces ya saben, no puedo volverlo con negro No te olvides de suscribirte a mi canal Si todavía no lo has hecho y prende la campanita para que YouTube te notifique cuando subo videos Así que ya he hecho esto Ah, y no te olvides de darle me gusta a este video Bueno, vamos a empezar con los síntomas Como siempre tengo mi papelito aquí presente Para que no se me olvide absolutamente nada Y se me olvide de darle Así que, bueno Vamos a empezar con los síntomas Creo que ya lo dije esto mil veces Pero bueno El primero es cansancio La verdad Ok, entonces vamos a empezar con los síntomas El primero es El cansancio Este, la verdad es que ahora ya me canso un poquito más O sea, ya lo siento más Así que, este, el tema más positivo más me canso O sea, por ejemplo, antes no era tanto Pero ahora ya un poco más, poco más Si me daba sueño tres horas al día Ahora me da cinco horas al día Así que, bueno El segundo es dolor de espalda Me está empezando a dar Bueno, me empezó a dar hace unas semanitas No sé si lo mencioné en mis otros videos En mis otras actualizaciones Pero sí Ya me duele Me duele bastante la espalda Este, no puedo estar soltada por mucho tiempo Porque me empieza a doler la espalda Así que Bueno El tercero es indigestión Cuando yo digo indigestión Es una forma más alta de decir De gas La panza se te siente un poquito revuelta No me siento con nocias Pero sí se me siente un poquito revuelta Eso es lo que quiero decir cuando digo indigestión Este, como ustedes saben Ya tengo mucho tiempo con El problema de gas Desde el principio del embarazo Y ese es algo que Que es TMI Pero Lo tengo que decir Este, la otra es Dolor de piernas A veces se me duelen No todo el tiempo Pero sí La verdad Sí me duelen Normalmente Cuando Tengo Menstruación Este Igual Me duelen Entonces No sé Si es porque Tienen los mismos síntomas Que en tu periodo Pero a mí La verdad Sí me duelen Y no es todo el tiempo Es de vez en cuando Así que El otro Son unos sueños vívidos Sueños Sueños Vividos Y cuando digo Vividos Son Como sueños Como raros Pero he escuchado Que muchas embarazadas Tienen Lo mismo Este Por ejemplo Estaba soñando De que estaba rodeado De paletas De helado De las De las paletas De hielo Este Que yo me estaba comiendo De ese tipo De sueños Raros Raros Así que Bueno No sé Si era la O ubicaría Una paleta No sé De veras Tengo paletas Con helado Y no me acuerdo Voy a comer una Ahorita que termine De hacer este video La siguiente Es Agruras Y las agruras Me empezaron Exactamente Hace 3 o 4 días Este No tenía agruras Y estaba muy feliz Pero Ya me empezaron A nadar Así que Este Ese es Otro síntoma Nuevo Ese es Síntoma Que apenas Me dio Es reciente Pero vamos En el siguiente video Voy a ver Cómo me va Si me sigue Dando Se me da Más fuerte Este Pero bueno Ahora vamos A ver Lo de los antojos Próximo Topic O tema Es que La verdad Si me acuerdo Un poquito Con el español Ok El primer Antojo Es Waffles Waffles Con mucha Mantequilla Muy Y no mucha Mien Ese es algo De mis favoritos Ahorita no he comido Yo creo que Hoy esta noche Voy a comer Pero ahora Tengo como 4 o 5 días Que no como He tratado De Limitarme Un poquito Pero Absolutamente Lo amo Amo los Fafos Y también El segundo Son los Hot Pockets Que son como Como Chimichangas Oh my god Estoy obsesionada Y también Con la limonada Con mucho hielo Bien fría Limonada Bien fría O sea Estoy Súper Obsesionada Con la limonada Me encanta La limonada Normalmente Pero ahora Me reta Y me encanta O sea Pero obviamente Tanto no tomarla Todos los días Tal vez cada 3, 4, 5 días No es algo Que tomo todos los días Por el Por muchas cosas Y es cierta Marca de limonada O sea Semelada a mi casa Probablemente No me la tome Pero es cierta Limonada Cierta marca Como la Limonada Que agarras En A ver Que restaurante La tienen En Jack in the box Jack in the box Este Pero bueno Esos Esos son Todos Los antojos Literalmente Estoy súper Cansada Así que Perdónenme Perdónenme Este Bueno Otra cosa Que quiero hacer Esta semana Nuevo Es leerles El artículo Del bebé De Baby Center Este Porque tengo Otras aplicaciones Pero este es el único Que tengo en español De las 22 semanas Y les voy a leer Solamente Lo del bebé Si quieren leer más Sobre Si quieren leer Lo que le pasa Al cuerpo de mamá Entonces Dejen en los comentarios Pero Primero Pues solamente Vamos a leer El desarrollo De la bebé No del bebé De la bebé Este Bueno Vamos a leer Tu bebé Tu bebé Esta semana Se ve como Un recién nacido Pero en miniatura Sus labios Bárbaros Y cejas Ya están Más definidos Sus ojos Ya se han formado Pero los iris Todavía no tienen color Detrás De las Encías Se están Empezando a formar Dientes Su primer Dientecito No se amará Hasta que no tenga Entre 4 y 7 meses A menos que sea Uno de esos Casos excepcionales De bebés Que nacen Con dientes Yo nunca he visto Que alguien Nazca con Un bebé Con dientes Pero es Lo que estoy leyendo Ahorita Es asombrante Porque digo Dios mío Como un bebé Siempre leo El S Y cada semana Que lo leo Siento que Digo Estoy Creando una vida Y ese bebé Se está preparando Y está trabajando O sea Mi bebé Está trabajando duro Para crecer Y para estar lista O para salir Y solo es Me doy cuenta Que bendición Es estar embarazada Y crear Una vida Cada vez que leo Estos 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 Artículos Pero bueno Ese es el punto Ya está todo Formadito Mi dedo 27 Y me decimos 27.5 centímetros 10.9 pulgadas O el equivalente A un pepino Y pesa casi Medio kilo O sea Cerca de un animal La piel todavía Se ve arrogada Pero a medida Que vaya aumentando De peso Las arrugas Desaparecerán Ahora Se le puede ver Un vellito Muy fino Que le recubre La piel Llamado La nudo Perdón Me siento Este Me va la respiración Se me olvidó Decir eso Y le dice Dentro de su abdomen Su páncreas Su páncreas Que es esencial Para la producción De hormonas Muy importante Se va formando Poco a poco No sé si me deja Lo que se Este es impresionante Porque estaba también Leyendo en otro sitio También De que Esta semana Este La bebé Este Y desde ahora En adelante Va a trabajar Más En En Aumentar de peso Más que Anteriormente Así que Eso es Algo Asombroso Así que Lo que como Mucha gente me dice Que lo que como Empecé a estar De goza Quien sabe Ojalá que no Porque si no Va a ser una bebé Súper gorda Este Pero si les digo Es súper impresionante La bebé O sea Cada semana Es algo súper nuevo Como la semana pasada Es una cosa Y esta semana Es otra cosa O sea Es algo muy muy bonito Yo he empezado a leer Los artículos Desde las cinco semanas Hasta ahorita Y es algo que me impresiona Cada vez Como ahorita ya O sea Está chiquita todavía Pero ya tiene Su rostro Formadito Y Es algo que a mí O sea No sé No lo puedo poner en palabras Pero es algo maravilloso Pero bueno Vamos a seguir Con este video Ya leímos nuestro artículo Pues bueno Este es todo Oh Y bueno Un tema que quería tocar hoy Es Este Este De Cómo Cómo estamos escogiendo Este La carriola Este Portabebé Y todo eso La verdad Ahorita Ya lo compramos Las dos cosas Lo compramos por separado Y la razón Es de que Queríamos comprar El sistema Que se dice Pero la verdad No nos gustó Ninguno Vi Estaba Estaba En uno Que desde el principio Del embarazo Pero no terminé Agarrándolo No me terminó Convenciendo Entonces Los terminé comprando Por separado Pero fue muy difícil Escogerlo Es algo que dices Oh my god Es como Ay no me quiero equivocar No me quiero equivocar Así que También ahorita Estamos tratando De escoger La cuna Este Este También La La pastinette Que se le dice Que es como Un tipo de Moisés Que los bebés Ahí duermen Cuando son recién nacidos Están pequeños todavía Así que Este es el proceso Ahorita A las 22 semanas Y la razón Por que lo estoy haciendo Ahorita Es Porque no quiero esperar Hasta último momento Para irlo a comprar O sea No quiero esperar Que sea final de mayo Y yo voy a irlo a comprar O sea No es algo Que me quiero esperar Quiero hacer O sea Ir comprando Poco a poquito Pero Dejenme unos tips A ustedes Mamás Que han sido mamás Para Como Escogieron Su Cuna Su carrera Todo ese tipo de cosas Porque me va A ayudar Demasiado La verdad Uno no se da cuenta Todo lo que necesita Un bebé Hasta que Uno empieza a ver Necesita esto Necesita el otro O sea Pero bueno Eso es lo que está pasando Esta semana En tema de conversación Este Es tratando de escoger Este Que Que Carriola Bueno La Carriola La escogimos Pero Que cuna Que columpio Entonces Bueno Pero ya Yo voy a dejar De hablar Yo sé que este video Ha estado un poco Un sueño Y la verdad Es que sí Me siento Súper Súper Cansada Y les pido Mil disculpas Pero ojalá Hagan disfrutado Este video Y No se olviden De darle like Y De comentar Nos vemos Para la próxima No se olviden Gracias.